¡Oh sí! El 24 de febrero, ya tengo que empezar a empacar mis cosas, estos son los últimos días donde voy a estar haciendo como un montón de colaboraciones con gente, grabando harto en la calle. ¿A qué se debe esto? Básicamente quiero estar por un lado con mi familia, que ahora siento que como somos tres solamente, creo que es un buen momento para ya empezar a afianzar lazos y pasar este año como difícil. La Coti va a estar terminando su carrera de arquitectura en Antofagasta y yo decidí también acompañarla porque como ella estuvo aquí acompañándome en todos los proyectos. Y tercero, allá en Antofagasta está todo el equipo de las aventuras de Sofía, no van a volver las aventuras de Sofía ya, pero sí voy a intentar hacer algunos videos como de ese mismo espíritu porque tengo al Jan, va a estar el Wilson, va a estar el Pedro, va a haber mucha gente que va a querer hacer videos conmigo. Así que este año se viene increíble, yo voy a seguir viajando aquí a Santiago de vez en cuando para hacer algunas cosas y también voy a estar en Antofagasta mucho más. Así que espérenme, volveré, no he olvidado a la gente que me espera en Antofagasta, los quiero mucho. Y nada, entre hace dos años yo nunca, nunca hubiese pensado estar en la posición de vida que estoy ahora y creo que eso es un poco el tema del que quería conversar hoy día, que son los cambios. Mi vida ha cambiado de una manera tan, pero tan increíble que no puedo ni siquiera entenderlo. O sea, formé una empresa, hice un álbum, trabajé en un cómic, pasaron tantas cosas buenas, tantas cosas malas. Y básicamente ahora estoy tomando ya decisiones que creo que son importantes para mí y que me van a hacer dar un siguiente paso. Se las voy a estar contando a medida que sea como pertinente y necesario. Pero creo que ustedes respondan aquí en la caja de comentarios lo siguiente. ¿Cuáles han sido los cambios más fuertes que han tenido en su vida en estos últimos dos años? Espero que contesten, quiero también saber si no soy el único que siente que su vida de verdad ha cambiado demasiado. Puede ser en cualquier aspecto, familiar, amoroso, en habilidades de algo, en negocio, en lo que ustedes quieran, en su forma de ver la vida, en sus creencias. Pero les doy un momento para que reflexionen mientras yo voy a ir a pasear acá. Ustedes escriben ahora cuáles han sido los cambios más importantes en su vida. Yo voy a ver un rato la vista aquí en el Costanera. Me pueden seguir escuchando bien porque estoy afortunadamente con un lavalier. De hecho creo que acá deberían escucharme distinto. Pero estoy con un micrófono que me compré para poder hacer videos así. Y hace rato que no les sacaba el juego, así que hermoso. De hecho me voy a ir para allá. Vean, van a ir un poquito para allá. Para allá. Igual me pueden ver. Voy a enfadizar y el peor guampa iluminar del mundo. Así que comenten. Voy a estar esperando todos los comentarios hermosos que tengan que dejarme. Es muy impactante estar tan arriba. Y eso. Voy a dejar este video hasta acá. Espero que les haya gustado muchísimo. Volver a retomar esta cosa de los domingos tan maravillosa. Yo me despido. Recuerden comentar. Dejar su like. Y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Lenguetazo para ustedes! ¡Oh! ¡Oh, sí!